¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber... ¿Qué será de ti? ¿Y qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Señor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber... Yo necesito saber... ¿Qué será de ti? Lo visual... Lo visual... ¿Qué será de ti?